Alfredo, Nalia, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Qué pasa, mi niña? ¿Cómo estás? Mira, te va a llamar bien. Te va a llamar Seferino, ¿vale? Para un empresario de Mogán. ¿Vale? Vale. Para mirarte este tema, ¿vale? Vale, Michelle. Gracias, chica. Mira, otra cosa. Francisco... ¿Quién es? Primo tuyo. Francisco, no. Francisco, sí. ¿De dónde es? La mujer de Pepín. ¿La mujer de Pepín? Es que me pusieron una nota. Francisco, ¿pero qué es? Un primo tuyo. ¿No eres tú? No, 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 no. Está en el censo. Y es primo tuyo. Llama a tu madre o quien quiera para que te lo busque, porque vota en Mogán. Vale, mira, te voy a pedir, no sé, házmelo llegar o tú como tú quieras. No, no, ya te lo dije. Necesito, necesito... ¿Qué? Creo que está lo de por correo. Sí. Pues necesito que me mandes algo de eso por correo. ¿El qué? ¿La solicitud de votos por correo? Sí. ¿Pero eso va a... ¿Tienes que ir a correo? ¿Qué? Vamos a ver, ¿cómo es el tema? ¿La persona va a correo? Tú vas a correo, solicita el voto por correo y ya está, lo rellena y lo echa. Y espera a que después le venga el paquete grande a su casa. ¿Y viene con la papeletas que tú quieras? Con todas las papeletas. Todas las papeletas que concurren a las elecciones. De tal manera, si tienes dudas, lo importante, Alfredo, es que cuando el sobre, que es enorme, llega a la casa, te llamen y no lo abran. ¿Para yo decirte cómo es el rollo? Vale, porque tengo unos cuantos que son así. Pero después de la mayoría son todos... Presencial. ...movimientos míos, sí. Vale, pues lo tendrías que hacer así. Venga. ¿Cuántos tienes más o menos así? Con nadie, la última vez, me... yo repartí... ¿De correo? Dos treinta. No, de correo... Bueno, no sé si son diecisiete, por lo que más. Bueno, si son diecisiete, lo que se suele hacer es que tú tienes los DNI... Sí. ...los DNI, que sepan que el domicilio al que va a recibir la carta tal, y yo te mando una persona para arriba para que te lo haga todo una festada. Y después ellos tendrían que firmarlo y llevarlo a correo. Vale, vale. ¿Tú me avisa? La hablo con ella y se lo... Tendría que ser organizarlo esta semana para ir la semana que viene para arriba. Venga. Pero que te dejen a ti los DNI, las fotos de los DNI por WhatsApp. Y que confirmar que el DNI en la dirección que aparece en el DNI es la que tienes tú, la que... donde va a llegar el sobre. ¿El sobre me viene a mí? No, les llega a cada uno de ellos. Tú tienes que tener un listado para después tener el control de eso y que ellos te llamen cuando empiecen a llegar los sobres, que empiezan a llegar a partir de mayo. Vale, es que yo no lo había hecho nunca así. Yo te lo puedo hacer, yo te lo hago. Hay una persona que lo hace, pero tú tienes que tener ese trabajo hecho que saber de tu lista para que esa persona vaya en un momento y te lo rellene y después tú le digas a cada uno de ellos que vaya a correo y bote. Venga, venga. Mira, espérate, ¿tú tienes el teléfono de Eladio? No, es mi primo ladio tampoco, tío. Pues Eladio bota, tío. ¿Eladio no está aquí arriba? No, Eladio bota, Mogán. Déjalo de mi parte. ¿Sí? Sí, sí. ¿Te encargas, Alfred? Sí, sí. Venga, te va a llamar... Si de aquí al miérgoles no te llama el empresario, que se llama Teferino. ¿Me dices algo, vale? Teferino se llama. Sí, ¿vale? Vale, vale, niña. Entonces, ¿De Eladio te encargas tú? Sí. Lo pongo aquí entonces. Ok, hecha. Vale, venga, niña. Chao, a ver, hijo. Chao. 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 Chao.